Bueno amigos, saludos. Acá haciendo otro video más para el canal Hostelab. Seguimos con la dinámica de las entrevistas. Hoy le llegó el turno a mi amigo Armando Venegas. Él está allá en Tijuana, en Baja California. Iván Fischer lo estuvo entrevistando. Así como mi amigo Enrique Gariel Sierra era un máster para las plantas. Aquí tenemos un máster de Los Ángeles. De Los Ángeles, de los peces escalares. En el video él menciona una lista de todo lo que él tiene. Desde Albino, desde Los Blue Boys, Un Pinoy, Del Smog. Él se la sabe. Así que nada. Esta va a ser una entrevista interesante. Espero la disfruten. Apoyen el video. Gracias a ellos que están colaborando con el canal. Y vamos a seguir haciendo otras más entrevistas. Así que nada. Los dejo con este video. Está muy pero muy interesante. No se lo pierdan. Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos con nuestro amigo y amigo y compañero Armando Venegas. En una entrevista más por el canal Vlogser Lab. ¿Qué onda Armando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Iván? Muy bien, muy bien. ¿Qué andamos? A ver, platícanos. ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, pues ya como mi hija escrita, ¿no? Armando Venegas Tapia. ¿De dónde eras originario? Yo nací en Ciudad Obregón, Sonora. Y ya aquí en Tijuana, pues ya llegué cuando teníamos... Bueno, este paso vinimos para acá cuando tenía 10 años. Ya tenemos 20 años acá. ¿A qué te dedicas, hermano, actualmente? Pues soy cocinero y ahorita trabajo como supervisor de cocina para unas tiendas que se llaman Snack. Platícanos. ¿Cómo te iniciaste dentro del hobby? Pues fue muy curioso. Un día estaba viendo así videos en YouTube y de repente miré un video de un aquascaping y dije, oh, mira, eso está padre, ¿no? Y ya empecé a ver más videos y todo y dije, ah, quiero hacer algo así. Y así fue como empezó la curiosidad por este público. ¿Qué fue tu inspiración en este caso? Pues saqué el primer video que mire, la verdad no sé, creo que era un japonés así, de esos que hacen muchas cosas, ¿no? Muy hábiles y era un chavo que hacía acoscaping de concurso, ¿no? ¿Con qué tipo de acuario iniciaste? Pues fue un acuario chiquito. Ahorita pienso, ¿no? Que fue chiquito. Era un acuario de más o menos como 90 litros. Se lo compré a un señor. Era un acuario ya usado, ya montado. Me lo dio con sus peces también. Era un gatosol. Unos buramis también traía, ¿no? Y con ese acuario empecé. Y pues rápidamente quise meterle plantas y averiguar cómo era ese chavo. Después de tu primer acuario, ¿con qué continuaste dentro del bovino? Pues, ese primer acuario me duró muy poquito. Yo creo que como un mes, más o menos. Y luego brindé a un acuario mucho más grande, ya de 250 litros. Pues, cuando me puse a ver peces, me puse a ver diferentes cosas, me encontré con el pez ángel, el pez escalar. Y pues, ahorita estoy rodeado de ellos, ¿no? Me gustó bastante. ¿Qué tipo de acuarios tienes ahorita en este momento? Pues, es un acuario plantado, es un acuario plantado de un metro y medio, por casi 70 de alto, para unos alrededor de unos 450 litros. Y pues, lo tengo plantado, unos tronquitos ahí, y pues, la idea es que se mire como natural. Y pues, tengo acá otros más, pero, o sea, aquí tengo unas crías que se me dieron, que están cuidándose y acá tengo unos reproductores. ¿Qué tipos de peces tienes ahorita? Pues, tengo peces tropicales, por así decirlo, por empezar ahí. Pues, aquí están mis ángeles. Tengo un okoy, ese me lo regalaron. Tengo un smog, acá detrás de este lado. Tengo aquí diferentes pinoy. Un blugos. Por ahí anda otro también. Un albino. Un blushing. Acá de este lado hay diferentes tetras. Tetra gota de sangre. Tetra pristela. Y ahí se... Bueno, no sé si los alcanzan a ver, pero hay unos ojos rojos, tetro ojos rojos. Tengo un ancestrus. Más que quién sabe dónde andará. Ah, acá está de este lado. Tengo un par de ramiresis. Unos caracoles, almejas. Ahí hay varias cositas. Platícanos qué cuidado les das a tus peces. Pues, les cambio el agua dos veces por semana. Utilizo agua de garrafón. Les doy de comer, pues, diferentes cosas. Acabo de borrar unas hojuelas. Gránulos. Cuidado la temperatura. Y, pues, que coman variado. Cambiarles el agua. A ver, este, qué, 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 qué parámetros manejas con ustedes. Temperatura, pH. Pues, como esto es tropical, lo tengo a 27 grados. A todos les da muy bien esa temperatura. Utilizo agua de garrafón. Entonces, pues, viene con un pH 7, 7.2. Es TDS, es bajo. Y ya, de vez en cuando, pues, utilizo productos para que esté bien el agua. Nos platicas que tienes plantas. Platícanos qué tipo de plantas son las que tienes ahorita. Pues, tengo espada amazónica. Tengo melón amazónico. Tengo unos lotus rojos en la parte de atrás. Unos casitos. Y, la verdad, que hay algunas plantas que no sé qué planta sean. Pero me gustan y pues las meto. Procuro buscarles ahí un lugar donde se mide acorde, armónico. ¿Qué cuidado les das a tus plantas? Bueno, las plantas les puse unas tabletitas. No sé si puede decir, Marta. Las fluristas les puse ahí en el sustrato. Porque el sustrato es, pues, arena sílica. Entonces, el sustrato por ahí a lo mejor pudiéramos mejorarlo. Y, de vez en cuando, pues, le adiciono también fosfato, ¿no? Este, ¿cómo fue el nombre? Potasio. Sí, 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 gracias. Platícanos cuál es la mejor experiencia que te ha pasado dentro del cubo. Bueno, pues, la mejor experiencia fue que se me reprodujeron mi pareja de ángeles. Una parejita de ángel pinoy. Están de este lado. Y aquí atrás, pues, están sus crías. Y acá de este lado también, este pinoy que tengo aquí, pinoy black. Esa yo creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido y la más única de todo hasta el momento. Esperemos que lleguen muchas más, ¿no? ¿Y cuál fue la peor experiencia dentro de este proceso que has tenido dentro del acuarismo? La verdad que en un principio batallé mucho, tenía muchas bajas. Leí acerca del ciclado del agua y eso, pero cuando compré la pecera grande, de 240 litros, supuse que no iba a ser necesario, ¿no? Que era muchísima agua para poquitos peces y, pues, tenía baja tras baja. Sí, perdí alrededor de unos 25, 30 angelitos y diferentes tetras y de todo, ¿no? Porque me quise saltar un paso muy importante. ¿Y cuál viene siendo? Pues me quise saltar el ciclado y, pues, me tocó aprender de la más fea. Y les sugiero que, si no quieren ciclar 30 días, pues, consigan caliquillos ya que están utilizados, o decoración, eso les ayuda mucho, ¿no? Y productos también para el agua. Platícanos, ¿cuáles son tus planes a futuro dentro del hobby? Pues, así ahorita, el plan más próximo es, quiero tener unos Oscars. Ya ando en eso, ando trabajando para tener un acuario con un par de Oscars. Es un pez que me gusta mucho. Tengo la curiosidad y la intención de darle de comer, quiero tener una interacción así con mi pez. Y, pues, posteriormente, quiero adecuar un cuarto aquí en mi casa para tener así diferentes peceras con diferentes, pues, temáticas. Por ejemplo, tener ahí a los Oscars, a los Ángeles, tener, a lo mejor, un Gambario, también me gustaría bastante. Y, pues, también me gustaría incursionar en el tema de los acuarios marinos, corales, que es payaso, o sea, que me parece que son muy, muy bonitos. ¿Tu proyecto que tienes de hacer este, tu feedroom, es este, solamente para ti o se lo quieres compartir a la gente, hacer tu canal, colaboraciones, prácticamente, ¿qué planes tienes con eso? Pues, de entrada, estar enfocado como un lugar en el cual te la puedas pasar bien, estar a gusto, disfrutarlo, por supuesto, recibirlos cada vez que quieran aquí estar, ¿no? Este, venir para acá, ver los peces, compartir, cómo no, echarnos unas chevecitas allá adentro en el cuarto, pues, todo con esta temática, ¿no? Este, sí, sí, por supuesto, siempre compartirlos con todos ustedes, los compañeros y el que le guste esto del acuarismo. Si pudieras implementar algo dentro del acuarismo, ¿qué sería? Yo creo que tener mucho cuidado con el pez que se compra. En qué sentido, que a veces, cuando vamos iniciando, no nos aconsejan bien, no nos informamos bien, terminamos comprando peces que a la larga o muy corto tiempo terminan siendo un problema y luego no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería informarse bien, uno como comprador, como aficionado, como interesado en este hobby. Y también, pues, que las tiendas donde uno se acerca a comprar, pues, que informen bien a las personas de qué se están entiendo, ¿no? Porque son animalitos, son seres vivos y hay que cuidarlos y te reconocen, ¿no? Entonces, a mí me pasa mucho con mis angelitos y, pues, que los cuide. Entonces, creo que por ahí sería, ¿no? Este, que en las tiendas aconsejaran bien, no por vender. Platícanos, ¿qué mensaje tienes, qué mensaje le darías tú a todos los que van iniciándose en esto del acuarismo y los que ya tienen tiempo dentro del medio? Pues, primero que nada, los que van iniciando en el medio, que no se desesperen. Esto es de paciencia. Si hay que esperar una semana, hay que esperarlas, hay que esperar quince días, pues, así es. No les suceda como a mí, que yo por desesperado, pues, tuve muchas vacas. Vajas en especies, bajas económicas también, porque, pues, no los regalan. Y también a veces uno se aguita, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios, a mí me apoyaron para seguir en el hobby y no desistí en un principio. Entonces, paciencia y no desistan. Es muy bonito. Y para los que ya están así, pues, yo les diría que compartan lo que saben. Ayuden a los nuevos, ayuden siempre que crean comunidades, porque es un hobby muy bonito. Además, es muy relajante. Se aprende mucho y conoces muchísima gente muy interesante también. Hace tiempo tuvimos hablando una plática. ¿Nos quisieras compartir esa plática que tuvimos acerca de los planes que se tienen a corto o a largo plazo o en un parque muy conocido de aquí de Tijuana? Oh, pues, sí. Estamos viendo en juntarnos. Se les invita a todos los que puedan y quieran participar. Queremos ver la manera de acercarnos con un parque aquí en Demático de la Ciudad de Tijuana, Parque Morelos. Queremos ayudar ahí para ver si podemos acondicionar unas áreas para que la gente conozca esto de la polofilia, para que conozcan de los peces, para que las condiciones en las cuales estén estos animalitos sean las correctas, las indicadas, para que no sufran, no batallen y estén bien. Entonces, y la gente se pueda acercar a verlos y disfrutarlos también como nosotros lo hacemos. Ojalá y si se logre, estamos trabajando en eso, estamos juntándonos para lograr ese objetivo. ¿Algo más que quisieras agregar a esta pequeña entrevista? Bueno, pues, no sé, yo diría que se animen. No es complicado, no es caro. Se puede iniciar muy fácilmente un filtro, una pecera y unos platos, unos molis, unos guppies y con eso ya estamos dentro, ¿no? Entonces, sean bienvenidos, anímense. A los niños les encanta, es algo que se puede disfrutar en familia. Y, pues, nosotros aquí estamos contentísimos con todos estos nuevos integrantes. Otra cosa muy importante, ¿quién ha sido parte fundamental o quién te ha estado apoyando, quién te ha estado impulsando en todo este tema de lo que viene siendo el hobby? ¿Algo que te gusta? Pues, mi esposa me apoya mucho, ella ha estado aquí también, a veces me regaña, ¿cómo no? Pero, más que nada, siempre está ahí apoyándome cuando me ha visto que, sobre todo en un principio cuando tuve las bajas, pues, yo le decía, oye, pues, mira, esto pasó, me ha dicho, no te olvides, no te preocupes, tú sigue adelante, es algo que tú quieres y tú lo vas a lograr. Entonces, ella principalmente y, pues, todos los compañeros aquí del grupo de Tijuana, pues, también nos apoyamos mucho, estamos ahí comunicados completamente todos los días y consejos, ayudas, entonces, ellos también son parte de todo esto y, por supuesto, que nos han apoyado. ¿Algún saludo que quieras mandar a algunos camaradas que tengas por ahí, algún grupo de WhatsApp? Sí, 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 como no, a todos los compañeros ahí del grupo de WhatsApp de Tijuana Cualifilia, saludos al Tata, saludos al Jorge, al Iván Fischer, saludos al Isaac, saludos al Mago, saludos a Doña Carmen, como no, también, saludos a, aquí más, al Tony, al Oscar, saludos a Paco de Los Terlas, saludos a todos ahí los compañeros que están ahí y, pues, ánimo. ¿Algunas palabras que le quieres dedicar al buen Francisco, Francisco Meléndez, del canal Los Terlas? Brothers, muchísimas gracias por los videos que hace, disfruté mucho el video de los escalares, aprendí mucho con ese video, también me ayudó bastante. Muchas gracias por el premio, la rifa, compartan, sigan el canal, súper buena información, muy bonitos los videos, muy bonita la edición y, pues, atiende muy bien el brother, yo me he comunicado con él por mensajes y súper buena onda. Saludos, brother, muchísimas gracias, bien rifado con esas rifas y que todo salga bien. Adelante. Bueno, pues, nos despedimos de una entrevista más, este, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por recibirlos aquí en tu casa, este, pues, ahora vamos a, vamos a tomar un paneo de lo que son tus peceras para, para que él las ponga como he hecho, ¿verdad? Bienvenido, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Ánimo, ánimo, saludos a todos.